Tal vez... Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad estranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad desnuda, me hace el amor perfecto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo. Pastora, incaldicable, libertad, hermoso hay. Mi libertad se ofende si soy feliz conmigo. Ser libre. En mi subientre mi madre me decía. Ser libre no es una compra, ni es una dádiva, ni un favor. Yo vivo el hermoso secreto de esta orgía. Y si polvo fui, al polvo iré. Y en leche del alma preño mi libertad en flor. Ser libre. Qué misterio. Mi libertad es tango, de par en par. Abierto. Amor. 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 Giro la garúa y mientras miro, giro la cuchara en el café, el último café de tus labios con frío, pidieron esa vez con la voz de un suspiro, recuerdo todo este, te evoco con razón, te escucho sin que estén, lo nuestro terminó, dijiste un adiós, de azúcar y de hielo, lo mismo que el café, el amor y el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué, y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí, vi soledad, si para qué, llovía y te ofrecí, el último café. Gracias.